El diseño de labios son las técnicas que utilizamos para perfilar, hidratar y generar volumen en nuestros labios. Únicamente en medicina, el único producto que está avalado para el diseño de labios es el ácido hialurónico. El diseño de labios se realiza mediante la aplicación de ácido hialurónico que dependiendo de lo que requiera y busque el paciente, se pueden hacer técnicas de hidratación con un ácido hialurónico que esté enfocado en dar ese aporte de agua, que eso generalmente lo obtenemos con un ácido hialurónico que tenga mucho ácido hialurónico libre, pero también hay otras técnicas en las cuales vamos a querer hacer un perfilamiento y un aumento de volumen manteniendo la naturalidad en los resultados. Es importante que después del tratamiento del diseño de labios como tal, no manipulemos las zonas que acabamos de pinchar, no ingresemos a piscina, sauna o tour con los siguientes tres días y que así estamos muy juiciosos a los controles. ¡Gracias! ¡Gracias!